Buenos días compañeros, amigos, colegas y mecánicos de domingo Estamos aquí ahora con un Ford Focus El cual trae de detalle que no tiene fuerza al despegar Tratamos de meter una velocidad Y al momento de funcionar, al momento de jalar Apenas si puede avanzar Si revoluciona, si acelera bien y todo Pero no tiene fuerza al avanzar Hablando con el cliente Nos estuvo comentando que cambiaron hace poco la prensa Cambiaron la prensa y desde ahí estuvo ese problema Así que más o menos pensamos que puede ser el borlote por ahí Por lo que es la prensa, el collarín o algo que hayan dejado por ahí mal Ya estuvimos revisando lo que fue el collarín Estuvimos purgando, checando Estuvimos viendo que no tuviera ningún problema Pero físicamente todo se ve bien Pero no está respondiendo No, como les comentaba, metamos la velocidad Y muy apenas 60 kilómetros es lo más que puede alcanzar a levantar Así metamos cuarta, tercera Aceleremos hasta fondo No avanza más de 60 kilómetros Eso es lo más que puede llegar Ya estuvimos checando el collarín Y todo físicamente se ve bien No hay problema Si está algo mal ahí Pues es imperceptible No lo podemos alcanzar a ver Flechas, todo por acá, todo se ve bien Pero por lo que nos dijo el cliente De que el problema viene a raíz del cambio de prensa Nosotros creemos Y por lo que sentimos ahí al pisarle en el clutch Nosotros creemos Que se está quedando enclochado Que está el collarín Más adentro de lo que debería Y no está regresando Así que lo que vamos a hacer Es ponerle unas parciones Vamos a ponerle unas guasas Para hacer que abra un poquito más la caja Vamos a abrir la caja Y con eso nos vamos a dar cuenta Si el collarín despega O todavía se sigue quedando pegado Así que eso es lo que vamos a intentar En esta ocasión Ahí Sí, porque ahí se ve lo Ahí se ve lo que abrió Pues es casi toda la guía Sí, sí Nada más con el aflojado del tornillo Sí, sí, nada más con el tornillo Que aquel de arriba lo tenía aflojo Este no tenía apretado Ahí Sí, pues ahí Ahí sí despegó Con eso Ese poquito ya Con eso ya es mucho Nomás el chiste ahora es que vamos a letar Unas guasas planas Cortadas Ahí Para metérselas Vamos a ponerle que Ah, no, sin cortar No, pues la cual Lo sacamos y la metemos Sí, sacamos el tornillo Metemos la guasa Y así Y otra vez Con todos Y eso es para que Eso es para apretarlo Para que Para que se quede la caja apretada Sí Pero que quede Que quede despegado Sí ¿Con una guasa o? No, se me hace que ahí Se lleva como tres guasas Sí, porque ahí Ahí no es una guasa Tres, seis, nueve Le vamos a meter como una De todas maneras No le metemos a todo Pero le podemos meter arriba Tres Y la otra Otras aquí Otras tres, seis Tres, seis Unas Doce Unas doce guasas Sí, pues para ponerle Unos cuatro tornillos guasas Empecé nomás así Esquinada Una arriba Otra aquí Y otra por acá Así lo hemos esquinado Bueno Y con eso Probamos Sí Ponemos guasas Y con eso vamos a probar A ver si Si se corrige Entonces se me hace caro Eso cabe a esto Pero ya ves que es para no No batallar Nada más Dos A ver si puedes meterla No son ¿Verdad? Sí Muy bien Lo echamos casi casi es para hacer la prueba Y así Ya lo hice ahorca Sí, pues con eso ya no debe de estar ahorcado No Casi es medio centímetro, ¿no? Un centímetro Y si alcanza el tornillo Sí Sí Sí, sí Alcanza el tornillo Todavía tiene campo Sí Esquinco 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 ¿Esquinco? No Es bastante Lo calamos nomás con una Lo calamos así con las dos No, así con las dos Así con las dos Más Más vale que le sobre Y no que le falte Un poquito Primero Un poquito más para adentro Ahí Ahí pasó Ojo Media Media guía Media guía es lo que abrió, ¿no? Casi toda la guía Pero pues ya con eso Ahora sí Ya se sale de la duda Ahora sí Ya bien Eso sí Ahora solo falta que le falte Le vaya a faltar empuje Sí Sí, sí Puede ser que Sí, porque Ahora sí quedó muy despegado Lo que pasa es que no No va a ser batalla Para meter la velocidad Ah, pero Aquí en la parte de arriba Ahí tenemos Los otros tornillos Le pusimos sus guasas Por abajo también ya le pusimos Las otras guasas Y pues con eso Ya despegamos Con eso ya despegamos la caja Y vamos a probar A ver si con eso Ya Ya no está tan Ya no está horcado O vamos Bueno, vamos a Ver si la teoría De que estaba horcado Ya con eso Se resuelve Ya con eso probamos Y la teoría De que estaba horcado Es cierta Así que pues vamos a bajarlo Vamos a probar Vamos a dar una vuelta Y vamos a ver si Ya se corrigió el problema Estamos quitándole una guasa Porque Se nos hizo que fue mucho Con las dos Aceite Segunda prueba Prueba número dos Ahora con nada más Con una guasita Bueno Este es Que es lo Bueno Que es lo que estuvo pasando Que es lo que pasó En este caso Esta es la Esta es la prensa Este es el disco Este disco Va en el volante En el motor Luego va La prensa Y justo aquí Va el collarín Cuando ustedes Aprietan O presionan El pedal Del clutch El collarín Avienta Estas patitas Hacia abajo Empieza la presión Y al ejercer presión El disco Este se suelta Baja la prensa Aquí Y entonces El disco suelta Y se queda girando Sin pasarle ya la fuerza Al disco A la prensa Aquí lo que estaba pasando Aquí lo que estaba pasando Es que el clutch Que el collarín Estaba presionando De más Lo que son las patitas Aquí de la prensa ¿Por qué? Eh... No sé Puede ser Porque el collarín No es Puede ser Que la prensa No sea O puede ser Bueno Entonces serían Las únicas opciones O la prensa No es O el collarín No es O incluso Podría haberse dado El caso De que el disco Lo hayan puesto Al revés Con eso Eso también puede provocar Que nos esté dando Una altura diferente Y por eso Se estuviera quedando Enclochado Ya con las guasitas Que nosotros le pusimos A la caja Movimos más la caja Y separamos más el collarín Fue muy poco Pero con ese poquito Que se separó Ya con eso tuvo Para que Para que estuviera Funcionando Como debe ser O de perdida Que el collarín No estuviera presionando Aquí a la prensa ¿Qué se debe hacer En este caso? Bueno pues Lo ideal Es quitar caja Checar Qué es lo que pasó Qué es lo que está mal Y corregirlo Ya sea que se cambie La prensa Ya sea que se cambie La prensa Que se ponga otra nueva O en caso de que De que sea diferente Pues poner la que es Pero Por cuestiones del cliente Nada más Lo vamos a dejar aquí Con esas guasitas Y así lo vamos a manejar Ya después El cliente dirá Si abrimos Si quitamos Si seguimos revisando Por lo pronto Así se va a quedar Muchos me van a preguntar O muchos me van a decir Que por qué no quitamos La caja Y ya dejamos Bien todo esto Por qué no revisamos Por qué no cambiamos O por qué no Ya solucionamos Bien El problema Bueno El detalle aquí Ya va Ya depende Del cliente Si el cliente Quiere Entonces nosotros Desbaratamos Quitamos Cambiamos Y revisamos Por dentro de la caja Todo lo que está sucediendo Nosotros ahorita Nosotros ahorita solamente Comprobamos una cosa Comprobamos que el collarín Se estaba quedando ahorcado Y con eso Ya diagnosticamos Cuál es su problema Y cuál es su falla Ya le Ya supimos Cuál es el problema Cuál es la falla Y ya sabemos Cuál es la solución Depende del cliente Que nos diga Si lo corregimos O si lo dejamos así Las guasitas que le pusimos Nos soluciona el problema Pero todo esto ya es A reserva De lo que el cliente pida Nosotros damos La opción ideal O la mejor opción Para el cliente O la mejor opción Para el carro Damos La otra opción Y ya depende del cliente Que es lo que el decida Que se haga Dependiendo El tiempo que el tenga Y el costo Que nosotros le demos Porque igual puede ser Que nosotros le estemos Dando un costo Del trabajo De mil Mil quinientos Y a lo mejor El no puede hacerlo Por lo tanto Solamente se le hace Una reparación O una solución Que si le está corrigiendo Pero A ver De muchos No sería la óptima No sería la mejor Pero ya sería Ya esto es cuestión De lo que decida El cliente Nosotros aquí Únicamente Checamos Diagnosticamos Le brindamos La solución Y ya es cuestión Del cliente Que el decida Que es lo que se hace Si se deja así Con las guasas O si se baja la caja Y se revisa La prensa Y se cambia Pero eso ya es cuestión De lo que nos diga El cliente Ya cada quien Tendrá su opinión De si lo que se hace Está bien Si mejor de una vez Deberíamos haber quitado La caja Si de una vez Debemos decirle Que se tiene que revisar Todo para cambiar Y que quede Como debe de ser Ya para no tener eso O que esas guasitas Nada más sería Una mexicanada Bueno Nosotros solamente Presentamos Y demostramos Que el problema Estaba en el collarín Que se estaba quedando Horcado Nosotros con eso Comprobamos Y demostramos Que es el collarín Y ya nosotros Presentamos al cliente Los puntos Los diferentes Ya nosotros Presentamos al cliente Lo que sucedió Y ya él Ya él decide Si se Que es lo que se hace Ya la única Ya la única Opinión importante Es la de nuestro cliente Que él decide En base A lo que nosotros Le comentamos A lo que nosotros Lo asesoramos Él decide Que es lo mejor O cual es la opción Que se va a seguir Bueno entonces Ya después de De revisar Y de probar En una prueba de campo Ya el problema Ya está corregido Efectivamente Ese era todo el detalle Lo único que vamos a hacer Ahora es ponerle Otras guasitas De aquel lado Para dejarlo Lo más Lo más derecho Que se pueda Y pues ya Eso sería todo Lo ideal en este caso Como les comentaba Es pues quitar caja Revisar que es lo que pasó ahí Si el collarín es diferente Si el plato es diferente Si el disco es diferente ¿Cierto Juanelo? Correcto Algo de eso Puede haber pasado ¿Algún comentario? Pues O el collarín está alto Las patas están altas O algo Algo pasó Cuando cambiaron la prensa Bueno Pero de todos modos Pues así vamos a A revisarlo con el cliente Porque pues ya está Hasta eso el presupuesto No es muy amplio Así que El presupuesto No es muy amplio Así que a lo mejor Así vamos a A dejarlo O ya dependiendo Lo que él diga Quitamos y revisamos O cambiamos En su defecto Bueno y hasta aquí Vamos a dejar Hasta aquí vamos a dejar el video Si tiene alguna pregunta Duda Queja Cuestionamiento O inquietud Deducción O interrogación Escríbanos en la parte de abajo Y nosotros con todo gusto Lo revisamos Lo checamos Lo analizamos Y a la brevedad Le respondemos Hasta la próxima Bye Y a la brevedad